Funcionarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería entregaron insumos a los productores como parte del Plan Piloto de Medidas D Nacionalmente Adaptadas al Cambio Climático, conocido por sus siglas en inglés como NAMA. La actividad se llevó a cabo en las instalaciones regionales ubicadas en San Isidro de El General. Este proyecto es parte de la Estrategia Nacional para el Desarrollo Ganadero Bajo en Carbono y hace meses en la región Brunca el MAC trabaja de lleno en 19 fincas que fueron seleccionadas para implementar el plan. Este proyecto se trabaja en conjunto entre el MAC, Corfoga y las dos cámaras de ganaderos de la zona sur ubicadas en Pérez Celedón y Ciudad Neili. Algunos cambios en la ganadería que se proponen es estimular la actividad como un negocio rentable, con más participación de la familia y en especial de los jóvenes. También una lechería especializada con sistemas menos vulnerables climáticamente y menos dependientes de alimentos concentrados a base de granos y fomentar sistemas de pastoreo más intensivos y suplementación con forrajes de corte y otros producidos en las fincas. Los insumos que se han entregado, varios insumos ya, de parte del proyecto. El proyecto en realidad no es únicamente del MAC, en esto participa el INTA, Corfoga, el PNUD y entonces las cuatro entidades aportan de alguna manera algunos insumos para tratar de acelerar el proceso. En realidad estas son fincas demostrativas que la idea es con ellos generar un poco de información y también usarlas como modelo para tratar de motivar y que otros productores copien lo que se está haciendo. La intención era entregar material para el riego en la finca con el fin de que el ganado no llegue a las nacientes. Hoy, el día de hoy, lo que vamos a entregar es un poco de poliducto para que, por lo menos, varias razones y digamos entre esas una es que tratar de evitar que el ganado no entre a las fuentes naturales de agua a contaminar y también para que ellos puedan llevar el agua de alguna fuente a los lugares donde ellos lo ocupan para poner los bebederos para el ganado y eso es muy importante en esta época, en donde las sequías son cada vez más fuertes y entonces el asunto del agua se vuelve muy importante. También la intención es mejorar la alimentación del ato. El proyecto hace mucho énfasis en la parte alimenticia de los animales, se procura que estos señores también con los insumos que se les han dado puedan apartar la finca, tengan suficientes apartos para hacer un manejo racional de los pastos y que cada vez los animales tengan más disponibilidad en cuanto a volumen pero también en calidad de pastos. Entonces esa parte también se le hace mucho, mucho énfasis. Los productores están complacidos de participar en este proyecto. Tenemos un año y unos meses, esto es algo genial para nosotros que nos hayan ayudado de esta manera porque hemos aprendido muchas formas diferentes de trabajar con el ganado, de proteger las tierras, de proteger las aguas, todo lo que son nacientes. Una de las cosas que siempre hemos sufrido es la escasez de pasto en el verano y este verano fue increíblemente fuerte y gracias a Dios con el sistema rotativo que nos han enseñado hemos logrado superarlo. Y hoy viene aquí a recibir más insumos. Sí, eso venimos a recoger un poquito más de insumos para poner la finca a trabajar mejor. El MAC nos hace un llamado a retirar parte de unos insumos que están incluidos dentro del plan piloto nacional en la cual participan varias entidades, Corfoga, el MAC, Cenasa. En este momento le tocó al MAC hacer una entrega de materiales, insumos. Por ejemplo, esta es de tubería o cañería PVC para poder tal vez a través de ellas meter sistemas en la finca para el mejor manejo de los potreros. Sabemos que si la finca tiene suficiente agua, el ganado va a estar mejor, por ende va a estar mejor. Entonces eso es parte de la estrategia que se está utilizando. Este proyecto aún continúa y se espera que una vez que finalice se replique en los demás ganaderos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!